Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Urá! como siete bellos como siete bellos yo soy un fruto soy populista y un artista ¿Puedes decir fuerte? ¡Gracias! ¡Ay, a escala de nuevo bella mamá su! ¡Attención! ¡Gracias! ¡Discosio! 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 ¡Cifrán, lo hago emozionado! ¡A prescindrò que el Giovia ha tocado emozionare y otras personas hoy! ¡No me han estado emozionando! No, no lo sé, qué decirlo... ...una cosa preparada. ¡Penso que sea stata una jornada bellísima! ¡Penso que sea una plástica larga! ¡No te he pensado! ¡Si, si, si! ¡No, voy a piarse! ¡Só donde hables.